El último bloque de Hablemos, estamos comenzando aquí en Artigas Televisión Canal 3, por supuesto, en esta grata compañía de Jorge Monteiro, coordinador del SECOEP, y Lucía Abulafia, doctora que nos acompaña desde Montevideo en este momento tan especial, compartiendo con nosotros una noticia muy precisa para poder ayudar a las mujeres en poder tener un bebé. Lucía, me imagino que serás madrina de una cantidad. Tengo algunas Lucías a mi favor. Sí. Muy linda. Viste, pero qué lindo, ¿no, Jorge? Porque realmente, así como Lucía, tú, tienen ambos aquel mensajecito de agradecimiento por tu labor como militar y por la labor de Lucía como doctora y ayudando, de alguna forma, a construir familias, ¿no? Y a vos te tocó también en el Ejército. Sí, yo no tengo ningún Jorgito en la vuelta, pero sería muy gratificante tener algún homenaje de eso, digo. Pero es así, sí, la verdad que eso es muy gratificante, ¿no? Es como un mimo al alma cuando uno recibe un reconocimiento de eso. Jorge, contanos, bueno, ahora sí vamos a entrar para más que nada dar un mensaje alentador a la gente, ¿no? Porque tenemos COVID por toda parte, ¿no? Cada rato, noticia, COVID, noticia, COVID. Entonces llega un momento, el otro día, particularmente, recibía yo un mensaje en la radio de un oyente que me decía, pa, qué lindo es poder escucharte en la radio y desconectarnos de lo que está pasando. Porque, claro, es una opción mía en la radio de generar contenido musical y alegría y buena vibra de energía y sacarle la noticia a la tarde. Porque la noticia la tenemos en los informativos o en otros lugares. Pero en ese programa, en la radio específico, es tirarle otra energía. Música, alegría y diversión. Entonces, en este momento creo que hace parte, de alguna manera, tirarle una energía positiva a la gente, ¿no? A ti te tocó un momento complejo. Asumiste el cargo con la pérdida del Juanjo, el Yor, y te tocó ocupar un cargo para nada menor. O sea, ocupar el lugar de una persona tan querida como tú lo manifestaste siempre y justamente en pandemia. Sí, era lo que hablamos hoy antes de la nota. Uno siempre tiene la imagen esa de Juanjo cuando estaba con el tema de las inundaciones. Una persona que sabía y sabía mucho, muy querida. Entonces, esa era la imagen que yo tenía del coordinador, ¿verdad? Tuve la suerte de trabajar con él cuando estuve como capitán acá en el regimiento. Una persona muy acogedora, muy educada y con mucho conocimiento. Y, bueno, me tocó tomar el lugar de él en una situación totalmente diferente porque yo nunca pensé en poder vivir una situación de estas donde el Comité de Emergencia Departamental jugara un papel muy preponderante con cosas que uno, de la vida diaria, de la propia rutina, de los negocios, que fuera a modificarse todo por un tema de un virus que es muy avasallador, que es muy complicado lo que nos ha tocado vivir, principalmente en la zona acá de la frontera, con la nueva cepa P1, donde antes teníamos el concepto, no, yo me cuido por mis padres, me cuido por mi tío. No, hoy en día están los niños, están nuestros hermanos, está pegando mucho y está pegando mucho en gente joven. Entonces, estamos viviendo una situación bastante complicada donde estamos en una transición de vacunación, donde tenemos la luz ahí, pero tenemos que cuidarnos y redoblar esfuerzo en esos cuidados. Porque sabemos que si llegamos a tener un contagio de virus, de nada nos va a servir esta primera dosis que la estamos teniendo, que la queremos y recién dentro de seis, bueno, creo que ahora tres meses recién, podés tener la dosis nuevamente. Entonces, es una situación complicada y tenemos que cuidarnos y redoblar esfuerzo en eso. Lucía, vos manifestabas también en la pausa ahora cuando estábamos charlando acerca de que a pacientes le podés ver la cara cuando son las consultas vía Zoom. Sí, es una de las consecuencias esto de la virtualidad. Bueno, que en realidad cuando es presencial tenemos que estar cubiertos y me ha pasado pacientes que recién les veo cara descubierta cuando pasamos a la virtualidad porque no hay otra opción. Hoy en día de hecho mis consultas son todas por videollamada, salvo los tratamientos. Porque desde el cuerpo médico general estamos pidiendo que disminuyamos la movilidad dentro de lo posible, restringir a lo que sea realmente necesario y cuidarnos entre todos para redoblar esfuerzos, justamente como recién decía, para poder salir de esta ola que nos está arrollando. Y también aprovecho la oportunidad para reforzar la vacunación, ¿no? La importancia de la vacunación que corre mucha información falsa de que la vacuna genera infertilidad. No es así, eso es un bolazo que circuló y que generó mucho miedo para ciertas poblaciones. Es una vacuna segura que recomendamos los médicos de vacunarse. Respecto a las mujeres que buscan embarazo, que también todos los pacientes preguntan, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿No? Si bien no hay evidencia robusta porque no ha pasado el tiempo necesario para ver qué pasa con estas vacunas de acá a 10 años, porque son vacunas recientes, sí tenemos información de vacunas similares que sí tienen experiencia en tiempo y que han demostrado ser seguras. Entonces, se sugiere que las mujeres se vacunen y si buscan embarazo, esperar a dos semanas luego de la segunda dosis. Y si están embarazadas, esperar hasta las 12 semanas de embarazo y después vacunarse. No porque haya demostración de que la vacuna en sí pueda hacer algo al embarazo, sino porque las primeras 12 semanas son como las más vulnerables en cualquier embarazo. Entonces, si ocurriera alguna complicación, no achacarle a la vacuna que fue por la vacuna esa complicación, sino porque es el primer trimestre el más vulnerable de todos. Claro. Entonces, tiren, vacúnense. Sí, por supuesto. Exhortamos, ¿no, Jorge? Muchas gracias. ¿Te molesta a veces que no se haga, o que hagamos oído sordo o simplemente nos tapemos la cara y la clandestinidad, las fiestas, la gente, sabemos que es un momento que la gente quiere salir, pero a veces acatar lo que pide la salud, acatar lo que pide el comité de emergencia, acatar las determinaciones, ¿sería tan fácil y no estaríamos viviendo en este momento alto de contagios? Hay una cosa que siempre la digo, ¿no? Quizás lo más fácil es estar detrás de un escritorio, empezar a armar un bosquejo en base a... Bueno, acá nada se inventa nada. Se trae un aprendizaje ya del tema este de la pandemia y empezar con el tema de las restricciones, de que se restringe tal cosa, otras cosas se prohíben. Y quizás eso sería lo más fácil. Lo más difícil es fiscalizar todo eso, que es el 95 o 98% de todo el tema, ¿verdad? En lo que concierne a eso, esto es un tema que vamos a salir juntos todos, porque no hay de que, por ejemplo, yo me cuido, vos no te cuidás y no es así la cosa. Hemos tenido muchos casos, lamentablemente, de gente que anda circulando siendo positivo, siendo contacto de positivo. Hay muchas denuncias en Fiscalía. Hoy en día, por suerte, con la Fiscalía se está actuando de otra forma, ya es una forma más proactiva al tema ese de la sanción, de la intimación en esos casos. Y es lo que digo siempre, pasa un tema de conciencia. Tenemos que ser conscientes de que esto está pegando, está pegando fuerte, de que nos está llevando conocidos. Cada día más, cada día más, nos damos cuenta de gente conocida que se está yendo. Que esto acá no es un simple tema de estadística, porque fallece una persona en Salto y no contabiliza como Artigas, fallece en el CTI de Rivera y no contabiliza como Artigas. Sabemos que los números son mucho más grandes de los 22 fallecidos que tenemos hoy en día, porque todos los días está surgiendo un conocido o un vecino o un familiar. Lamentablemente es así y no queda otra. Hay que mentalizarse, hay que cuidarse. La luz la tenemos ahí. Bueno, y de esta salimos todos juntos. Lucía Abulafia, muchas gracias por compartir con nosotros la información precisa, por supuesto. Aquí en Hablemos, agradecidos totales realmente para contigo y para con nosotros aquí en este programa. No, agradecida soy yo por tener la oportunidad de participar del programa. La verdad que para mí es un placer y estoy a las órdenes para lo que precisen para seguir ampliando o lo que fuera. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a quedarnos conectados con Lucía porque vamos a seguir ampliando en el noticiero central y primera edición de Info 3. Así que vamos cerrando con Lucía. Agradecerte, Jorge. Gracias por ser partícipe de este programa también y por construir esta sociedad. Bueno, para mí es un placer y te agradezco enormemente la invitación. La verdad que me encantó el programa y bueno, llegar al público, a la audiencia de esta forma. Señoras y señores, aquí venimos cerrando el programa de hoy. Hablemos, regresa el próximo miércoles con otros invitados y por supuesto que con otras historias. El tiempo es tirano. Ya llega la red Televisión Color, la red informativa de la red aquí en Artigas Televisión, Canal 3. Por aire, por cable, disponible para todos los contenidos. Facebook, Vera TV, Instagram, YouTube, todo. Miércoles que viene volvemos con más Hablemos y recordá siempre, construir. Siempre nos estamos construyendo a nosotros mismos, transformando nuestras realidades adversas en favorables. Que tengan ustedes una muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.